Los vídeos de las pruebas nucleares, que se realizaron entre los años 1945 y 1962, se están pudriendo en los almacenes del gobierno de los Estados Unidos. Algunas de esas películas confidenciales están siendo restauradas, desclasificadas y publicadas gracias al Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, que acaba de publicar nuevos vídeos de pruebas nunca antes vistos. Los vídeos incluyen pruebas nucleares sorprendentes, de la Operación Hardtack, 1958, Operación T-Pot, 1955, Operación Redwing, 1955, Operación Dominic, 1962, y muchas otras. Estos materiales son una pequeña parte de los vídeos existentes de ese tipo. Investigadores estiman que en total hay 10.000 grabaciones de 210 pruebas atmosféricas, que las autoridades estadounidenses llevaron a cabo entre los años 1945 y 1962. ¡Gracias! 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 La Cámara de la Cámara Gracias por ver el video.